En ti está a decidir si me vas a dejar Es muy poco el amor que me tienes Para mí es mejor terminar Porque tiene que haber Falsedad en el amor Al final solo quedan recuerdos Fracasados por una traición Qué tristeza y qué dolor Tu abandono me causó Sentimiento hasta llorar Por tu amor Te deseo que seas feliz Y que encuentres otro amor Que te quiera y sea sincero como yo Mi ilusión ya murió Con tan solo pensado Que jamás volverás a mil brazos Y tus besos de otro hombre serás Qué tristeza y qué dolor Tu abandono me causó Sentimiento hasta llorar Por tu amor Te deseo que seas feliz Y que encuentres otro amor Que te quiera y sea sincero como yo Con tan solo pensado Con tan solo pensado Que tu abandono me causó Con tan solo pensado Y que tú no sé siéntate Que tu abandono me causó Que tu abandono me causó Gracias por ver el video.